Ando rodando, por mi camino buscando, puertas abiertas, señas que me hagan ver. Con parques, bares, camas, trenes y lugares, cielo, infierno, todo me da igual si no sé, si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río. Era tierra prometida, solo me quedan heridas, pero de esta voy a sacar la respuesta, voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sale quién es el que nos pide. Música 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 Voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sale quién es el que nos miente. Música Música